Fomentar el deporte, la actividad física y la convivencia familiar es el objetivo de la bici ruta que cada año realiza el Jardín de Niños Josefina Ortiz de Domínguez de Peto y deja además otra gran enseñanza a los pequeños, que a pesar de las dificultades siempre podrán llegar a la meta siempre y cuando se lo propongan. La actividad inició en la exestación del ferrocarril con una activación física. La bici ruta recorrió las principales calles de la población hasta llegar al plantel ubicado frente al parque de la colonia Esperanza. Los padres de familia alentaron a sus hijos para llegar a la meta, incluso hubo padres de familia que también iban a bordo de sus bicicletas. En el recorrido participaron 130 alumnos del Jardín de Niños y de la primaria Miguel Hidalgo y Costilla. Es el quinto año consecutivo que se realiza la bici ruta. La directora del plantel, Mayra Caamal Tuz, destacó la activa participación de los padres de familia, quienes son el mejor ejemplo para sus hijos. La Sociedad de Padres de Familia también realizó la venta de alimentos para recaudar fondos para la institución. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Moogóngora. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Moogóngora.